muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con la segunda parte vamos a seguir con el segundo vídeo vamos a avanzar en la historia de de kena hostia que mal la noto se mueve mal se me estaba moviendo un poco rara tío vale no es tu tía venga vámonos tiene que ser por arriba que hay un viaje de hippie ay tío hubiera estado chulo haber terminado aquí el primer vídeo me caigo en la mano bueno no pasa nada no pasa nada hubiera estado chulo haber terminado aquí el primer vídeo y ahora sí por fin ya nos dan el mapa vale desbloqueado solo 8 de 8 rot vale es un digamos es un sandbox vale un mundo abierto esperaba que fuera a ser así pero me vale es un mundo abierto así que vamos a ir a por el platino sí o sí a lo mejor en los vídeos no pero sí vamos a conseguir vídeos y vamos a conseguir trofeos importantes y vamos a dejarlo bastante preparadito para bastante preparadito para para el platino porque es un juego que se ve precioso y la verdad que tengo ganas tengo ganas de de sacarme algún platinillo ya que hay tantos retrasos hay co hay kio trofeito aldea vale con quien hablo todo esto está en plan bloqueado y va a estar todo bloqueado no puedo hablar con gente eh no puedo vale toca pelea ah se cierra ya lo sé porque tengo que matar primero a las pequeñitas ok perfecto perfecto ¿ahí hay otro? sí ok y aquí hay un cofre, ¿no? sí, se abre esto ahora y ahora se atrará un boss chungo tiene pinta, ¿no? ¿esto qué es? no puedo todavía vale y así tenemos la ciudad en la aldea desbloqueada carrito de sombreras descubierto hostia, qué guapo, tío que sea un sandbox, tío antes de Far Cry, que Far Cry creo que sí vamos a ir a por él en directo por el platino en directo para crear karma, derrota a los enemigos putrefactos establece el entorno y busca fruta para que coman tu rot vale desde el menú de mejora o usar karma para desbloquear nuevas habilidades de kena vale ¿cuánto vale? 50 y tenemos 65 se necesita más karma ya que eligieron carrera este es interesante, tío vamos a cogerlo primera habilidad 100 de karma uff, esto hubiera sido la leche vale tranquilo que lo vamos a lo vamos a conseguir un nuevo sombrero disponible champiñón what the fuck mira un rock de esto un winning magic vale, aquí va a haber unos pocos en esta aldea hey, que pasa crack vale, ¿un sombrero o qué es esto? una maceta no hay sombrero disponible ok ¿qué quieres que haga? ah, vale, la tienda aquí están los gorros, tío nada de tarta es uno, tío what the fuck no voy a no voy a comprar nada porque no sé si lo voy a necesitar para algún trofeo mira, ahí está eso voy a mirarlo todo primero otro gorro son gorros vale, 50 puedo, en breve puedo mejorar algo ¿ves? el hecho de que sea el mundo abierto tío, va a ser una puta locura, tío el hecho de que sea el mundo abierto va a ser una locuraza que flipas cofre maldito derrota a todos los enemigos vale ok ah, vale van apareciendo arriba los enemigos que van quedando sin problema ok cofre maldito ahora lo saca se cambia vale vale, vale, vale perfecto está chulo, ¿eh? este rollo de un mundo abierto sandbox está muy, muy guapo vale ¿esto qué es? qué guapo, tío que interactúen que interactúen los bichos para ayudarte a coger cosas, tío está muy chulo eso arriba hay algo arriba hay algo, tío ¿puedo subir? no puedo subir por aquí y por este lado tampoco tengo que poder subir o tengo que poder entrar vale vale vamos a ver si podemos entrar por aquí en algún sitio ah, no todavía no joder, tío esperaré en el santuario del agua en el bosque vale, conforme vayamos pudiendo desbloquear zonas iremos desbloqueando ubicaciones dentro del poblado también imagino imagino ahora me pone para aceptar el desafío del árbol de dios hay que llegar a lo alto de su rama vale vamos entonces a la historia vamos a ir abriendo cosas y y conforme ya vamos abriendo cosas ya mira que hay fruta, tío para estos papos ¿cómo comen? ¿no vienen a comer? ¿no quieren venir a comer o qué? ¿what? ¿por qué no comen? ¿por qué no vienen a comer, tío? ¿no quieren venir a comer los gilipollas? ¿esto qué es? distorsión ¿what? ¿viaje rápido, no? tiene pinta de viaje rápido, ¿no? vale ah, los sombreros también hay que conseguirlo los sombreros también hay que conseguirlo, tío para el para el para el platino vamos a dejarnos de rollo vamos a vamos a comprar lo que podamos ok ya tengo todos los trofeos todos los sombreros, ¿no? ¿tres? ¿what? ¿cómo que tres, tío? ah, vale uno y uno, vale fiesta y tarta cero de uno, cero de uno uno de dos ¿uno de dos? ¿verdad, fuck? no sé qué pasa, tío no lo sé venga, vamos al lío no entiendo, tío por qué narices no se sustitula bien, tío un puto sustítulo, tío vinculado a una línea de 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 conversación quizás ajuro puede ayudar suele estar en el santuario de la máscara lo sabrás cuando vean los árboles sagrados ayuda a Taro investiga el santuario de la de la máscara ¿dónde es ahora? para allá, ¿no? imagino, ¿no? vale, es aquí venga, tenemos que rellenar todo esto imagino los vídeos se ven bien pero para mí tienen una pequeña bajadita de FPS curiosa, ¿eh? pero se ven preciosos son son la leche es una parece que los rot te tienen mucho cariño suelen ser tímidos algo me dice que no has venido a nuestra aldea en busca de criaturas del bosque hola, Speeldu busco el paso al santuario de la montaña sagrada nuestra aldea está vinculada a la energía del santuario pero ese poder se desvaneció hace mucho aquí habitan espíritus atrapados enmarañados en las tragedias de nuestro pasado debes ayudar a esos espíritus si quieres llegar al santuario de la montaña de camino conocí a dos niños me pidieron que ayudara a liberar a un chico llamado Taro no me sorprende que Ben y Saiyan se encontraran son chicos listos y harán lo que hagan falta por su hermano siempre hemos fabricado máscara de madera para honrar a aquellos que han fallecido si se colocan aquí las máscaras que convierten en poco poco polvo para ayudar a los espíritus en su viaje a la otra vida mi padre fue un día espiritual nuestras tradiciones son distintas pero ayuda mucho al espíritu a cruzar de esta vida a la otra entonces ya sabes lo que le ocurre a los espíritus que no pueden avanzar toma la máscara de Taro está vinculada a su espíritu y te ayudará a cumplir la promesa que le hiciste a los chicos cuida de Ben y Saiyan les costará entender el destino de su hermano ok máscara de Taro primera máscara no sé para qué sirven ahora mismo pero primera máscara mira a través de la máscara para encontrar tu camino abrir barreras de espíritu y revelar objetos importantes en el entorno la máscara de espíritu son útiles para encontrar rojos ocultos en el mundo what the fuck ¿soy qué es? ¿so es loco? y uno por aquí ¿no? no quiero hablar con este voy a intentar abrir el camino no tengo que ir primero ya para allá vale tengo tengo que ir para atrás joder lo ideal hubiera sido que en el mismo sitio directamente pudieras probar la máscara y hubieras probado su uso tío pero tío hay algo hay azul ah claro ya lo he entendido tío lo azul es a dónde debo ir soy gilipollas lo azul es a dónde debo ir tengo que mirarse usa la máscara de tarot para abrir la barrera de espíritu y colocar la ruta del bosque vale ellos dos conocen el camino ok aquí arriba hay algo vamos a mirarlo todo lo que podamos de mientras aunque ahora mismo no sirve absolutamente de nada estoy intentando buscar rod ah que hay uno ahí debajo tío what the fuck algunos tienen los gorros que les he comprado que paranoia vale aquí no puedo pasar hasta que este camino no quede deshabilitado digamos ok vale tiene que haber una manera ahora mismo ahora mismo ahora mismo estoy haciendo un poco el girulo ahora mismo estoy haciendo el girulo porque creo que por aquí simplemente es intentar encontrar algo hay algo que hacer ahí pero yo todavía no puedo vale vamos a avanzar un poco y luego ya vamos viendo cositas de la cositas que ahora mismo todo esto es irrelevante así que vamos a por el camino tiene que ser aquí ¿no? bueno aquí esto se abrió antes y no he entrado para ver si hubiera algo aquí tiene que haber algo ¿no? no hay nada tío gracias muy amable absolutamente nada tío vámonos ok tengo yo la máscara ¿qué es eso? tío quizá nos conduzca a Taro vale vamos a intentar encontrar todo lo que podamos en una primera vuelta vamos a ver por aquí detrás ahora aquí hay algo estaba claro muy bien vale aquí no hay nada venga vámonos para adelante ¿qué hay algo? no no vamos ahora voy para allá tío déjame investigar un poco vale sí ok vale aquí también hay algo ahora hay que ponerlo aquí ok perfecto 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 easy que no quiero eso tío que lo que quiero es mmm ¿ha encontrado algo que pareció que perteneció a un aldeano? devuélvelo a su casa de la aldea la ubicación está en el mapa vale 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 hay un trofeo que es sacar una foto en modo foto ¿vale? que es absurdo ponéis le dais para abajo ponéis el modo foto y hacéis una foto en plan cualquier foto absurda da igual es que quiero verlo todo tío es que es precioso joder estoy por ir estoy por ir a tiro hecho a la historia tío porque porque ahora mismo si no avanzamos en la historia no podemos hacer absolutamente nada tío absolutamente nada así que vamos a vamos a la historia tío ya está pulsa por aquí pero nosotros no podemos pasar el paso está bloqueado por esa cosa asquerosa ¿podrás quitarla de ahí para que podamos pasar? ok ahora mismo niño los ross pueden purificar flores especiales para restablecer la salud de Kena para enviar tu ross pulsa cuadrado si estás en combate si no estás en combate la salud de Kena se restablece automáticamente ah vale ya me la han hecho entonces ok que subís lo reviento por detrás entre ceja y ceja no sé que ha sido pero ok bueno la tu casa vale irán saliendo X personajes porque ahora mismo vale esta forma también creo que puedo ya no me puedo meter en la no me puedo meter en la vale ya 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 se lo voy a ir vale se abre y listo por aquí si te iba a decir por aquí tiene que haber bichos tiene que haber root esto es la lágrima de bosque se establece temporalmente a los ross a su forma original ¿what? los ross pueden atacar enemigos destruir barreras y purificar la 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 ¿Y qué hago? Vale, hostia, qué guapo, tío. ¿Cómo se la han sacado, chaval? ¿Cómo se la han sacado, tío? ¿Qué haces? Guapísimo, tío, ¿eh? Ya esto lo he hecho. Vale, pero por aquí no hay ningún rot, que yo esperaba que saliera alguno. Ok. Vámonos. Por aquí, hay algo en el suelo. Ok. Hay algo en el suelo. Apuesto que por aquí puedes creer no sé qué historia. Muy bien. Tiene que haber algo cerca. Eche un vistazo. Vale. Ya lo sé, tío. Si he visto esto, pero... ¿Qué es esto? ¿Se lo comen o qué? Vale. Qué paranoia, tío. Qué puta paranoia del juego, chaval. Qué paranoia del juego, tío. Vale, como nuevo. Ok. Trofeitos rápidos y raros. ¿Por qué no se limpia esto? Límpiate. Vale. Vale, voy a limpiar ese camino ya. Seguimos. ¿Listo? No. Listo. ¿Esto qué es? Interaccionar. Me da mucho dinero, tío. No sé para qué sirve. Porque además ese dinero no compra... Ese dinero no compra nada, tío. Bueno, me refiero a comprar sombreros y tal, pero no compra nada relevante. Vamos a ver. ¿Puede que haya algo? ¿Escondido? Puede que sí, eh. Puede que hubiera algo... Escondido por aquí. ¿Qué? Qué tontería, tío, ¿no? Un camino paralelo que no sirve para nada. Vale. Distorsión. Eso que es como un punto de viaje rápido por si muero, ¿no? Imagino. Vale. ¿Dónde tiene que salir otra planta, tío? En algún sitio. Vale. Tiene que salir una planta en algún lugar. ¡Oh, la fuck! Quédate con puta. Me he bloqueado. Vale. 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 Listo. Otra flor. Y hay que limpiar algo más. No, no. ¿Habéis visto lo que hizo ese monstruo? Os dije que podría ayudarnos. Buen trabajo, Kena. Sigamos adelante. Nos estamos acercando. Vale. Porque tiene que ser... Un caminito por aquí atrás. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Vale. Vale. Camino desbloqueado. Quiero, tío. Necesito más puto sustrao, tío. Vale. Una pajarita. Está muy bien. Se la agradezco, pero... Ah, es un lazo. Perdón. Lazo de bicho. Ok. ¿Se lo van poniendo ellos en plan elección propia? No. ¿Se lo tengo que equipar yo? La verdad que no. No. Ahora mismo no. No me interesa eso. Bueno, tengo que seguir adelante. No sé dónde debo ir. Esto tiene pinta de historia para llorar, ¿eh? Tiene pinta de historia para llorar. Este hermano fue a buscar a sus otros dos hermanos, tío. Y por eso murió. Este hermano fue a buscar a los otros dos hermanos y por eso murió. Y por eso murió, tío. De aquí viene un boss. El primer boss chungo. Usa la máscara. Y nos va a descubrir la verdad. Qué bueno, tío. Qué bueno. Me meto en la historia. De él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué viste cuando te pusiste la máscara de Taro? Taro está aquí. Taro está aquí. Pero ha olvidado quién es. Tenemos que encontrar tres reliquias para ayudarlo a recordar. El bosque es enorme. ¿Cómo sabremos dónde mirar? Quizá el señor Rusu pueda ayudarnos. Creo que está por ahí arriba. Oh, qué bueno, tío. En el bosque. Encuentra a Rusu. Pues voy a dejarlo por aquí, tío. Así hemos visto la primera parte de ayudar a Taro. Qué guapo, tío. Qué puta locura de juego, tío. Qué locura de juego, tío. Vale, allí está donde ir. Ahí hay algo, tío. No, esto no me va a dar nada. ¿Me va a dar un rot? ¿Qué hace, tío? No me está... No está haciendo nada, tío. ¿Por qué no lo hace nada? Qué raro, tío. Muy raro. No ha hecho nada. Muy raro. No estoy haciendo nada ahí. Otro root. Otro rot. Que no puedo tirarle ni hacerle nada, tío. What the hell? No puedo hacerle nada ahora mismo, tío. Necesitaré más adelante... Una habilidad o algo, tío. Ahí también hay otro. Ahí también hay otro. Yo no voy a poder, tío. Ah, mira, ahí sí, tío. Ah, ya lo sé. Ya lo sé. Me marca dónde hay uno cerca. En el otro caso eran las piedras y este era aquí. Supuestamente. ¿Pero ya no se ilumina más? No, tío. Está como bugeado. Como bugeado. Vale, las figuras se ponen bien, ok. ¿Ey? ¿Hay algo? Esto se pone con una flor. Y si me pongo la máscara... Se ve iluminado ya. Ahí hay algo, tío. O está bugeado... O está bugeado... O hay algo aquí que está fallando, tío. Hay algo aquí que está fallándome, tío. Hay algo aquí que me está fallando. ¿Tendré que darle eso de ahí arriba? Que ahora mismo necesito una habilidad. Porque no puedo, tío. Volveré. Volveré. Pues nada, gente. Vamos a darle por aquí. Acabo de ver ahí cosas también. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Todo lo que vea y me vaya quitando en el medio es estupendo. Porque así voy consiguiendo cositas. Que luego, si nada, hay que volver. No comen, tío. ¿Queréis comer, coño? Vale, tengo ya 170, tío. Mantén... R2 y cuadrado. Ok. R2 y cuadrado. Madre mía, qué bestia, tío. Qué bestia, loco, eso. Perfectamente. Pues nada. Lo he dicho. Vamos a guardar la partida por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Y si es así, que deis a like, que compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos. Os animo, como siempre. Y lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.